La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Al ritmo del Charleston, con la música que nos ofrece nuestra operadora y nuestra artística, hemos de presentar a Fabián Quintá por segunda vez en menos de... ¿Cinco minutos? ¿Cómo? Creo que sí. Tal vez, sí. Menos de cinco minutos. ¿Cómo le va Fabián Quintá? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Viene cada 15 días. Acá es una falta de respeto para Martín Ligori, que viene toda la semana. ¿El sindicato de los columnistas cómo viene? Claro. ¿Este es el presidente? Bueno, no. Porque es el que más le augura, entonces es el empleado. Este es el secretario general. Cada dos semanas le ves el pelo. No ni la cara, le ves la sombra. Llega antes que nosotros a la radio. Quiero que lo sepas. Llegamos y él está siempre en la puerta. Vos llegás a las 11 de la noche con un vino encima. Pero hoy, hoy tuvo un muy buen gesto, Fabián. Tuvo un gesto muy lindo, que es que me trajo unas flores. No las que Liru hubiese querido, pero... Muy... ¿Pero qué está diciendo, Mati? Porque ahora te gusta... ¿El malvón es...? ¿Qué es esa flor que te trajo? Malvón. No sé, Mati. Eso se llama fresia. Las fresias, vos preferís las rosas. Claro. Las verdes rosas. Claro, las verdes. Habrás visto que nunca se complace del todo de una mujer. Lo he notado. Viste, tiene un axioma para todo. Me gusta mucho eso. Fabián Quinta, ¿utiliza el Twitter? O sea, usted tiene Twitter. Sabemos que tiene Twitter. No, no tengo Twitter. Creo que lo tuve que usar una vez porque un tipo quería Twitter. Habla con la verdad. Y no lo usé nunca más. O sea, le hicieron el Twitter. Aún conserva la imagen del huevo. ¿Qué? Twitter, por defecto, da una imagen que es un huevo. No, ¿quieren que haga la columna? No, él tiene ganas de charlar. No van a charlar. Bueno, Juan, ¿de qué va a hablar durante el día de hoy? Bueno, sobre esta velada. Sobre esta velada, sí. Es la difícil relación entre los cantantes de rock y el cine. ¡No! ¡Qué buena columna! Y no vamos a hablar de películas del rock, que hay muchas, no sé, como... China Light, por ejemplo. Claro, o Let's Spend the Night Together, también de los Rolling. O películas, digamos, con algún tipo de argumento, como Help o The Wall. O la otra de los Who, que se llamaba Tommy, que era una ópera rock. Exactamente, todas esas... Todas muy marihuaneras, esas películas. Esas, sí. Bueno, pero eran épocas... Como mínimo. Eran épocas de la psicodelia, digamos. La gente se drogaba. O sea, van a hacer películas... Porque ya no lo hacen. Van a hacer películas donde cantantes de rock actúan, pero no de ellos. Actúan... Actúan exactamente. Exactamente, como un actor cualquiera. Como que traspasan el medio. Porque si no tenemos que hablar de Elvis y nos ponemos de pie, que hizo 31 películas, todas para vender algún disco. Sandro. Bueno, Gardel también, Sandro. Que claro, estoy hablando... En su momento era muy popular el cantante y el actor, era como casi una persona que acaparaba las dos cosas. Yo tengo un excelente candidato, que no sé si está esto en esta columna, Cheyenne, en su película, que hizo para Hollywood, en donde él bailaba salsa. ¿Cómo se llamaba? Yo la vi en cine, esa película. No, también. Con Vanessa Williams. Vanessa Williams, búsquela por favor que no recuerdo el nombre. Vanessa Williams, una señora muy atractiva. Sí, obvio. Cheyenne, bueno, con un vino... No, por favor. No sé, eso es una cosa para mujeres. Pero bueno, acá estamos hablando de cantantes, cantores, que hicieron películas. Ya dijimos que sacamos a Elvis, que hizo 31 y a decir del rey, todas eran iguales. Bien. Y empezamos por Madonna. Hay dos personas que tienen 51, 52 años. Los dos son yankees y los dos tienen una punta de película, una decena de películas, que son Madonna y Bon Jovi. Sí. ¿En serio, Bon Jovi? Bon Jovani tiene una decena de películas también. La única diferencia es que tal vez Madonna peca de ser actriz. Ella dice que es actriz también, como una artista completa. Multifacética. Claro, y Bon Jovi, la verdad es que él sabe que hace las películas para divertirse. Hizo un par de películas decentes, pero no tiene pretensiones de gran cosa. El drama de Madonna, que sí tiene esas pretensiones. Y extrañamente, me adelanto la conclusión, Madonna actuó mejor cuando hizo de actriz de reparto, o estuvo ahí de segunda o tercera, que cuando hizo protagónicos. En el 85, cuando empezaba la Madonna manía, que linda frase, hizo buscando desesperadamente a Susan, donde ella hacía de Susan, y donde había dos o tres canciones de ellas en toda la película, que ella no la cantaba, sino que aparecían en unas escenas. La verdad que estuvo bien. La película era una comedia, ella hacía un personaje secundario, la actriz principal era Roxana Kett, y la verdad que era una comedia divertida, bien puesta, ella aparecía un poquito, laburaba bien. Bien, bien. Para eso estaba. Era como, no la ponen de 10, la ponen de 4. Vos estabas para subir... La ponen de 8. Para proyectar, devolver las pelotas y estás. Claro, exactamente. Devolver las redondas. Estás bien, estás ahí. Pero al año siguiente, George Harrison, si, George Harrison, un Beatles... ¿Por qué, Jorge Harrison? No sabemos si se la quería levantar o qué. Yo pienso que era o qué. La llevó a hacer una película que se llamó Las aventuras de Madonna en Shanghai. Qué lindo. Eso existió, ¿verdad? Y eso... ¿En serio George Harrison hizo eso? Eso hizo. Sí, claramente quería. Bueno, pero George Harrison podía hacer grandes canciones y canciones horrendas, digamos. Busca por favor ese... Sí, yo estoy. Y ahí obviamente mostró que era un desastre. Sí. Pero bueno, después por ejemplo hizo una película con Tom Hanks, donde ella es un integrante de un equipo de béisbol femenino. Qué lindo. Sí, bueno, era una película de época, mostraba cuando en Estados Unidos no había, por la guerra no había jugadores hombres de béisbol y hubo una liga femenina, medianamente una película interesante, ella labura bien, interés también, buena película. Y después derrapó, porque era como que no se podía contener. Sí. En 1987 hizo una que se llama ¿Quién es esa chica? Bueno. Bueno. Ahí ya, ese nombre no me gusta. Que da nombre a la película. Claro, no. Y toda la gente esperaba, de alguna manera... ¿Que ellos se pongan bolas? No, porque en ese momento no se había tirado un gimnasio encima, estaba bien, pero no era... Este... La que es ahora. La que es ahora. Tampoco estaba tan cirugiada, no lo necesitaba. Estaba John Penn en Madonna. Sí, sí, sí. No, John Penn estaba en la película. Ahí se conocieron. Con John Penn. Ah, porque tuvieron una relación ellos? Sí. Fueron más que amigos. Ah, no sabía eso. Sí. Tampoco habían vivido una película de Madonna, salvo la de... ¿Entonces a George Harrison le salió el tiro por la culata? No, no, es el... Se la quería levantar y se la levantó el actor. Es el ok, bueno, fue el ok. Se la quería levantar ok, bueno, fue ok. Qué carajo sería, no? Sí, le salió mal, le salió mal por todos lados. También en Quién es esta chica, le salió muy mal esa película a Madonna. Y ahí anduvo dando vueltas un par de años. Sí. Hizo una actuación también en el 91, 92 con Warren Beatty en una película de Dick Tracy. Bastante bien, ella hizo de una cantante en un cabaret, pero bien. También ahí cuando hacía de segunda, tercera, laburaba bien, muy acotada, muy bien puesta. Y después desbarrancó. Hizo una película que se llamó, este... Esperen un segundo, primero hizo Evita. Sí. Evita en el 96. Está bien, a ver, la película Evita es la versión... Es el musical de Broadway. Claro, es la versión que tienen los Yankees de Evita y a uno le puede gustar más o menos. Es una verdad. Don't cry for me Argentina. Igual no sé si es Yankee o porque es de Andrew Lloyd Webber. No, no, es claro. Claro, pero la película... La película sí, sí. La película sí, el musical no, pero la película sí. Claro, pero a ver, para historia están los libros. Es lo mismo. Sí, y en el 92 hizo una película que se llamó El Cuerpo del Delito. Qué lindo. Me gustan mucho los títulos. Que era como un remedio, una cosa así media este. ¿Espantosa? No, no. Había tenido éxito una película de unos años anteriores que era... Tiene que mojarse el dedo cuando va a hacer eso. Ah, gracias. Porque ya está en esa edad. Gracias. No, usted. Que era Bajos Instintos con Sharon Stone. Con Sharon Stone. ¿Madonna estuvo ahí? No, no, no. Un par de años después, a partir del suceso de Bajos Instintos, Madonna hizo una que era el cuerpo del delito donde una mujer, Madonna... Cometía un... Asesinaba a un hombre durante el acto sexual. Que vemos en las imágenes. El hombre todavía no le puede sacar... Y después persuadía mediante su cuerpo al... Al abogado, que era el bueno de William Defoe, que tenía que actuar eso, tenía que levantar eso como de lugar. Era tan increíble. William Defoe que viene ahora con una obra. Con Baryshnikov. Con Baryshnikov. Exactamente. Van a estar cuatro días. No recuerdo exactamente el nombre en el teatro ópera. Pero bueno, me parece que si vienen ellos dos es para no perderse. No, no, no. Es un actor. Es un actor. No, vos lo veías al pobre tipo remando en esa película. O sea, yo tengo que pagar las expensas, viste, o sea... Bueno, pero usted me dijo rock y Madonna, para mí disculpe si usted no comporte, pero no es rock. No es cantante de rock, Madonna. No. Madonna es actitud rock, tal vez, pero... Bueno, puede ser. Pero... Música es más pop. Bueno. Pero si quieren de rock, puedo hablar de Jager y de David Bowie. ¡Ah! ¡Qué homosexualidad latente había en esos cuerpos! ¡Me encanta David Bowie! ¡Me encanta David Bowie! Los unos de los otros bailando en ese video que movían... David Bowie tiene... Sí, muy buen, muy buen tema. David Bowie tiene tres buenas películas. Increíblemente tiene tres buenas películas. Este... Una es El ansia, que recomiendo que la vean. Sí. Este... Que es una película sobre vampiros, pero vampiros modernos. No viven en catacumbas, no andan con colmillos por ahí. No, no. Este... David Bowie y Catherine Deneuve. Re bien. Re lindos. Re este... Re... Re sexy, pero... Elegantes. Y... Este... Que amasijan gente en la década de los 80. Este... Eh... Dancing in the street. Era el... Esa sería linda para ponerla después. Póngame ese tema, señora. Bueno. La semana que viene lo ponemos, puede ser. Bueno, como no. Si quieren el tema Dancing in the street, póngalo. Para Fabián Quintá, por favor. Que lo necesita. Nati. No estaba escuchando el programa. Bueno. ¿Cómo andas? Frío, ¿no? Estabas escuchando el programa, Nati? Dancing in the street. Mixtape. ¡Muy bueno, después de esta boleta! Esta bien porque no la tenis y mando otra, mando otra, muy bien, gracias por estar escuchando nuestro programa, y seguimos con la columna, yo tambien estaba Petra Fade, recien me quede cuando me tiraba ese tema, I was Petra Fade, que lindo tu ingles, estoy traduciendo divinuras, si, continuemos con David Bowie, Mick Jagger, pero este tema, si uno le pone mute a ese video, y pone ese tema arriba, podría alcanzar perfectamente esas danzas pélvicas que interactuaban. Claro, si, si, pero bueno, volviendo a David Bowie, Bowie tiene tres buenas películas, una era esta que digo, el ansia, la otra es Navidad de Mr. Lawrence, es una versión rara, porque a ver, el hace de un oficial inglés que cae preso durante la segunda guerra mundial en un campo de concentración japonés, y ahí hay como una muestra de lo que es la diferencia para los japoneses y para los ingleses de lo que significaba la guerra, el ser detenidos, el estar prisionero del otro, la verdad que la película esta buena y es una contestación, si se quiere, a una película anterior, que hubo así sobre el mismo caso de ingleses detenidos en la guerra, que era más laudatorio para los ingleses, esta era más equilibrado, y por último, hace una película para chicos, si, para chicos hace, si, si, con David Bowie no me suena mucho, si, no, laberinto, laberinto, exactamente, es una, es una película, está catalogada para chicos, pero es un, es un tanto siniestra para mi gusto, para hacer para niños, porque, si, si, era el director de los maps, digamos, claro, y porque es una, es una, digamos, está como encarada desde el lado del suspenso, y es de repente en los años 80, ella está en su cuarto y todos sus muñecos empiezan a tomar vida casi un tanto diabólicamente, y bueno, y David Bowie es como el, el rey del inframundo, también aparece en, en Solander, si, en Solander, en Solander, en Solander, si, en Solander aparece como el, el juez de una competencia de moda, y como David Bowie le aparece, como David Bowie, pero, yo le hago cargo, pero aparte es gracioso por, y aparte se lo presenta en la película, en ese momento, el gag es, David Bowie, no, quien es el presidente, quien es el presidente o el que va a dirigir esto, David Bowie, y se da muerte y lo ponchan, y está ahí David Bowie, y bueno, obviamente un tipo elegante, este, mirá, estamos viendo el video mientras se está hablando Fabián de Dancing in the Street, recomendamos a todos que vean este video, porque las vidas, Mono 80, si, pero no está, no está coreografiada, está, están bailando, les dicen, movete lo que pinte y, pero si yo me moviera la mitad de Jagger, se me la demina que podría, parece un obrero de la metalúrgica, fijate como está vestido, bueno, ahora me voy a la metalúrgica, con otro nivel, con las uñas, mirá que esos planos, esos traseros, hay un plano, y termina ahí, vos fijate, son muy ingleses, bueno, pero no podemos decir que, porque si se hiciesen una mujer, teníamos que pedazo de culo, no, acá traigo el relleno para ese boquete, exactamente, bueno, disculpen, lo interrumpimos maestro, si, la verdad que me parece un poco bestial, bueno, hablando de Sire, Jagger hace una película, hace un segundo papel, así, un papel secundario, mejor dicho, en una película que se llama Free Jack, un thriller futurista, con Emilio Estevez, Anthony Hawkins y René Russo, donde él hace de un guardia de seguridad bastante, bastante cínico, bastante irónico, es una linda peliculita, porque dice que en el futuro las cosas van a ser un poco peor, pero no para todos, será, va a haber una parte del mundo que va a vivir joya, y otra parte del mundo que va a ser como esta, pero un poco peor, y bueno, muchas sinceridades, sí, 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 muy, muy, la verdad que es una peliculita, y aparte no termina bien, lo cual, o va, o esa parte del relato social no termina bien, y Jagger hace ahí un papel secundario muy, muy digno, pero no quiero, este, caer en el túnel del tiempo, acá, que hay una persona que se encarga de series, habrá de a lo que me refiero, sí, este, y voy a hablar de alguien de los 90, que también aparece en una película, que es Lenny Kravitz, ajá, Lenny Kravitz hace primero, que usa relleno, según los Simpsons, usa relleno en su entrepierna, no me importa si usa relleno, si no usa relleno, Lenny Kravitz es un bombón, si tiene un micropene, no sé, Lenny Kravitz salía con, ¿cómo se llama? con Nicole Kisman, con Nicole Kisman, la de asados que va a comer ese muchacho, este, bueno, no sé qué dice, pero fui flaca Nicole Kisman, y entonces, ¿qué pasó con Lenny Kravitz? Lenny Kravitz, este, trabaja, primero aparece en Solano, también, que es el que entrega el premio, el mejor modelo del año, y después, ahora, en estos años, trabajó en, ¿cómo se llama? los juegos del hambre, la carrera del hambre, es la anterior, la primera, es el diseñador, el que le diseña la ropa, que esta que la otra, es Lenny Kravitz, haciendo un papel, yo toda la película me pasé discutiendo si era Lenny Kravitz o no, pensé que no era, después lo vi y si era Lenny Kravitz, pero toda la película parece que no, estás en esa confusión constante, pero bueno, parece que no actuaba Lenny Kravitz. Bueno, después para otro, para la próxima columna, seguiremos hablando de otros actores, por ejemplo, de otros, mejor dicho, rockeros, sí, rockeros, pero bueno, nos quedó Bon Giovanni, por ejemplo. Bon Giovanni, pero cine nacional. Cine nacional. Sandro. No, bueno, pero Sandro es el típico... Gardel también, ¿o no? Claro, pero Sandro, Gardel, son tipos que hacían películas para vender el disco, pero hay que entender una lógica. Como modo de promoción. Claro, porque la gente no tenía YouTube, la gente no veía los cantantes, sino era a través del cine. Tiene una finalidad clara a la película. Claro, hay una película de Aristarain, y Caristarain, exactamente, que es La Carpa del Amor, donde él dice, bueno, nosotros teníamos que hacer esta película para meter 12 temas, que eran los que tenía el disco, y le hicimos. Pero era lógico, porque, digamos, ahora no tiene mucho sentido, pero en aquella época vos no le veías la jeta a los cantantes ni a nada. Si no lo te llevaban algún día a verlo, no lo veías nunca, no estaba ni en la televisión, ni en ningún lado. Entonces, ir a verlos al cine, tenía ese encanto de ver algo a talla gigante, en color y con buen sonido. Entonces ya lo comprometemos, la vez que vienen tienen que traer materiales nacionales. ¿Nacional? Al aire, mínimamente. Está bien, pero... Disculpadme, si tenés ganas. No, no, pero la historia es esta. 15 días tenés igual, estás tranquilo. Sí, pero... Puedes saber todo el vino y los pucheros que puedes ingerir. Está todavía pendiente el puchero, así que ya saben. Pero, Bon Jovi igual... Seguimos con Bon Jovi. Con Bon Giovanni, bueno. Bon Giovanni se llama. Sí, el verdadero nombre de Bon Jovi es Bon Giovanni, el apellido. Y cuando vino el productor, dijo, no, te vamos a cortar y vamos a ver Bon Jovi. No da, no da, no da. No da, no da, no da. No da, no da esa cara. No da, pero Bon Jovi tiene... Primero tuvo una actuación en Ali McVille, que hacía de plomero, que se enamoraba ella de él o él de ella, no me acuerdo, pero se revolcaban un poco. Tiene una buena película, que el nombre es raro, porque dice US 175, es sobre la captura de un submarino alemán por parte de los yanquis, donde los yanquis se pudieron quedar con las claves que tenían los alemanes para descifrar sus mensajes cifrados. Y después tiene otra que él hace de caza vampiros. Genial. A ver, es una película que pasa, pasa bien. Digamos, para un sábado a la tarde, para un sábado inclusive a las 10 de la noche con una pizza, pasan, no es gran cosa. Pero lo que tiene Bon Jovi, a diferencia ya digo de Madonna, es que él no se la cree. Él no cree ser un gran actor. Sus personajes son más bien acotados. Es un hombre que sabe sus limitaciones. Exactamente. Entonces, aparte de ahí puede construir. Está, exactamente. No hay un ego que le dice que puede más. No, claro. Vos sos actor. Y además en la mayoría se de Bon Jovi, directamente. Claro. Le sale bien. Le sale bien. Le sale bien. Los colonistas se cruzan, ¿no? Nunca lo hemos visto. Esto, no sé si pueden hablar la gente de ATO, la gente de UPCN, por favor. Se cruza la columna. Pero acabo de entrar en su columna diciendo el túnel del tiempo, así que... Bien. Un libro así. Bueno, pero entonces quieren... Ahora, la pregunta es, y al aire, ¿cantantes argentinos que fueron solamente actores o que hicieron películas con canciones? La segunda. Tan, tan, tan. La segunda que hicieron. Sí, la segunda es más antigua. La segunda es más antigua porque habla un poco de la década del 30. Sí, también igual es algo que... No sé si se los puede llamar cantantes, pero, por ejemplo, es algo que retoma Cris Morena, este, con... Cris Robbena. Que tiene todas sus películas de R-Way y qué sé yo. Yo eso no te lo puedo ver, o sea... No, no, no lo mires tampoco. No, no, es que yo en la década del 90 ya empecé con el jazz, así que ya eso... Si no, lo resolvemos vía mail, ¿te parece? Porque te comprometimos al aire, volviste una respuesta, vamos a editar la conciliación obligatoria, así que... No tengo ningún drama. Cualquiera de las dos aceptó. Perfecto, bueno. Bueno, rockeros que hicieron canciones y que hicieron películas. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.